¿Querga? ¿Quién? 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 No, no te pindle. Ja, no, 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 no. ¿Quién? Seguimos con él. ¿Y a qué te viene correcto? No, no, no. El mejor que yo me hacía. No, no. No, no. Eso es una. No ei cuyo ni el espacio con el camino. Ni lide que el Padre y el de la carne no está ocurriendo por el otro lado. Vamos a hablar en Cristo. Si, nos hemos tenido que hacer este lugar en el concurso en el caso. No, no, no. No, 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 no. Eso es lo que me da. No, no. ¿Qué? Voy a ir a la derecha. ¿Qué? ¿Qué se dice? ¿No se mueran por el telefón? ¿Crees usar el número en el telefón? ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿Cómo se está? ¿Cómo se puede que Dios te preguntó? ¿Qué es lo que nos da a la mano? No te da a la mano. ¿Qué es lo que te dice? Si tú te lo dices. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿No se llama? Adhan... No... No me hagas...